El viajar En el auto de papá Nos iremos a pasar Vamos de paseo En un auto feo Pero no importa Porque se va a tocar Atención que viene un semáforo Rojo, amarillo y verde El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasar Voy por la bocina En cualquier esquina Para no hacer ruido Le pongo su tira El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasar Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque se va a tocar No hay sino 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 Que no suele suceder